Aproximadamente a las 21 horas recibimos una llamada del sector de Itacuá, ya comenzando desde frente a lo que sería Río Beach, ya está llegando casi al santuario de Itacuá. Todo consumido por las llamas, una superficie de 100 hectáreas aproximadamente. Acudió al lugar personal de la tercera compañía de barrio San Isidro, y al llegar ahí, al ver la magnitud del incendio, se declaró emergencia general, y acudieron al lugar cinco vehículos. Y más dos ambulancias para brindar asistencia al personal que estaba trabajando, yo también ahí expuesto a mucho humo y calor. Se trabajó desde ese horario hasta las cuatro y media de la mañana aproximadamente, para poder sofocar por completo las llamas. ¿Cuál sería el motivo por el cual se produjo el incendio? Sí, el incendio de estas características, principalmente en horario nocturno y de esta magnitud, es muy difícil determinar la causa. Se presume que esto pudo haber empezado por una quema, ya sea o de basura, o de alguien que empezó intencionalmente, porque generalmente cuando son incendios de pastizales o forestales, se debe casi al 100% a la acción humana, pero se presume únicamente no hay forma de comprobar eso. Bueno, ¿y esta cantidad de hectáreas fue consumida totalmente por las llamas o se pudo salvar? En lo que es el pasto prácticamente sí, se pudo cortar el avance ya prácticamente cuando estaba por llegar al área buscosa, que si llegaba hasta ese lugar, iba a correr peligro de llegar hasta la zona de las viviendas, la iglesia y el santuario mismo. Bueno, ¿y en este sector no había edificaciones en el campo? No, en el campo mismo no ningún tipo de edificación, sí algunas casas vecinas que fueron afectadas por el humo, ya si es que avanzaba un poco más, ya el fuego iba a llegar hacia el sector donde están las viviendas, los religiosos y la capilla y todo eso. Bueno, ¿les obligó a realizar un despliegue importante por la cantidad de horas que estuvieron trabajando? Sí, la superficie que abarcó el fuego fue bastante amplia, fue una línea de fuego de prácticamente 3 kilómetros de largo, donde en ambas puntas se trabajó, en compañía de personal del CDP también, que estuvo en uno de los sectores y nuestro personal desde el otro, y con personal con herramientas manuales y mochilas de agua, atacando al sector del medio para poder controlar por completo. ¡Gracias!